Bueno, entonces cuando hay bajo riesgo de invasión metastásica hasta el M3, que se considera que los ganglios linfáticos tienen menos de 1% de riesgo de invasión, podemos resecar la submucosa por vía endoscópica cuando hay una diferenciación moderada, cuando no hay invasión linfática o de los vasos y cuando hay una margen lo suficientemente libre. Estos son los criterios. Este bajo riesgo de invasión de los ganglios linfáticos nos permiten entonces un tratamiento local de la displasia en el esófago de barra. Hay diferentes maneras de resecar el carcinoma temprano. Se puede hacer una resección tipo SNARE, que es como una polipectomía. No se ve en esta diapositiva, pero es como una musectomía. Después de una inyección de suero, se hace entonces con una técnica SNARE. Tenemos también la técnica de doble canal o double channel, que es una de las primeras técnicas que se utilizó. Utilizamos luego una técnica SNARE, cruzamos con el forceps, atrapamos la mucosa y con el asa sacamos, retiramos la mucosa y así resecamos todo el esófago de barret. Luego tenemos la técnica CUP, que nos permite con aspiración cortar con el asa la lesión que necesitan sacar. Luego tenemos el sistema DUETE, que es un sistema de CUP, que es quizás el más conocido. Es una técnica que nos permite aspirar la mucosa en el CAP. Creamos un pseudopólipo con una banda elástica a la base del pólipo y esto nos permite enseguida cortar preferiblemente debajo del elástico para de esta manera poder resecar todo el barret, evitando así la creación de un puente de mucosa normal en el proceso de la resección. La técnica fue el objeto de una publicación de un grupo en Holanda. Este mismo grupo publicó un estudio en donde comparan la técnica multiband con la técnica CAP. Según sus hallazgos, la técnica multiband es más rápida, más barata, produce menos complicaciones y permite hacer unas resecciones más pequeñas. En nuestra unidad, por ejemplo, nosotros utilizamos principalmente el sistema DUETE. Según la primera publicación, o después de la primera publicación, utilizamos el sistema DUETE, pero después de la publicación que salió en 2012, empezamos a hacer la mayoría de nuestras resecciones con el sistema DUETE. La primera publicación que se hizo sobre la resección endoscópica hablaba sobre la resección radical Stepwise. El objetivo del tratamiento era erradicar todo el esófago de barret con el objetivo de atacar la displasia de alta grada. Los primeros resultados fueron muy buenos, con una erradicación de la neoplasia que va de 71 a 100%, haciendo seguimiento corto, porque era el inicio del estudio. Sin embargo, para la neoplasia de bajo grado, los resultados fueron muy promisorios. La tasa de variación de la estrechez iba del 0 al 12%. El problema es que esto requiere anestesia para el paciente para poder realizar la dilatación. Y en este caso, el tratamiento puede ser difícil debido a la estenosis. Acá tenemos la técnica double band, multi-channel y la técnica de la estrechez. En el 90, se hacen dos aplicaciones en el esófago. Y el objetivo es erradicar todo el barret. Según una publicación, esta técnica funciona muy bien. Se destruye la mucosa, una parte de la submucosa. Entonces, con la ablación por radiofrecuencia, se realizó un estudio para ver cuáles eran los resultados de la RFA después de la eliminación de la displasia de alto grado. De manera que se pudiera hacer la ablación del barret remanente con el RFA. Se realizaron varios estudios de viabilidad para analizar la posibilidad de realizar una mucosectomía y una RFA subsecuente. Y se comparó con los resultados de utilizar ESD seguido de una RFA. Hay una nueva técnica para realizar la ablación de barret que se llama APC. Es como el argon, pero es un poco más poderoso. Con esta técnica utilizamos el catéter para inyectar la submucosa. Inyectamos suero, solución salina. Y enseguida utilizamos el argon con alto poder para destruir el barret. Según ciertas publicaciones, según Manner, por ejemplo, hay una remisión completa del barret en 78% de los casos, lo cual parece ser muy efectivo. Pueden ver que al final del procedimiento se ha removido toda la mucosa y las submucosa afectadas. El problema cuando resecamos el cáncer siempre es la residiva. Acá tenemos todos los estudios que se han hecho con un seguimiento a largo plazo que nos permiten analizar el factor de residiva. Los factores que se tienen en cuenta son el largo del barret, la resección del piecemeal, el tiempo al final del tratamiento, la edad y la respuesta total de la metaplasia. Todos estos factores, sin embargo, están interconectados porque si uno quiere erradicar toda la metaplasia va a ser más difícil si el barrete es más largo. Si el barrete es más largo, nos va a tomar más tiempo también erradicar toda la metaplasia y por supuesto, si se trata de un paciente mayor, vamos a querer erradicar toda la metaplasia porque no vamos a querer ponerle mucha anestesia al paciente. Según un estudio que se realizó el año pasado que duró 66 meses o conseguimiento de 66 meses, la tasa de residiva, pueden ver cuál es, tenemos también la respuesta total. La residiva global fue de 16.6% y la residiva en el caso de tratamiento endoscópico incompleto fue del 31%. La residiva en el caso de tratamiento endoscópico incompleto fue de 3.4% y la diferencia fue significativa. Entonces, la erradicación de todo el barrete es un pronóstico importante para la residiva. El estudio publicado por PEC analizó los resultados del tratamiento adjuvante en 279 pacientes con resección endoscópica con un seguimiento a 63.6 meses en promedio. Se encontraron un factor de residiva de 30% para los pacientes que no recibieron terapia de ablación y para los pacientes que sí recibieron terapia de ablación, encontraron que la tasa de residiva era significativamente menor, siendo esta de 16.5%. Recientemente, Maner publicó un estudio aleatorizado sobre la terapia adjuvante. Después del tratamiento endoscópico, se dividieron los pacientes en dos grupos. Al primer grupo se le realizó terapia ablativa y al segundo grupo fue el grupo de control. La residiva para el grupo con ablación fue del 3%. La residiva para el grupo de control fue del 36.7%. Por supuesto, la diferencia es significativa. La residiva, por supuesto, no es tan fácil de tratar. Según la literatura, las residivas se pueden manejar, sin embargo, por vía endoscópica. En nuestro paper, también indicamos lo anterior. Sin embargo, cuando revisamos todos los casos de residiva, encontramos una intención de tratamiento curativo. Sin embargo, solo 48% de las residivas pudieron ser manejadas por vía endoscópica. Entonces, el tratamiento adjuvante se ha convertido en un estándar para la resección endoscópica de Barrett. Según todos estos estudios de resección endoscópica. Por supuesto, la erradicación de la displasia es importante, es difícil comparar la residiva de la neoplasia porque estos estudios muchas veces incluyen pacientes afectados antes de la terapia adjuvante. Sin embargo, sabemos que la tasa de residiva es menor para estos pacientes. El problema sigue siendo la estrechez esofágica. La tasa de estenosis puede variar del 3% al 50%. En un estudio con mil pacientes que fueron manejados con mucosectomía más terapia adjuvante, únicamente dos de los mil pacientes desarrollaron metástasis durante el periodo de seguimiento. De manera que este estudio nos confirmó la eficacia de este tratamiento. Con esta alta tasa de estenosis en ciertos estudios, ciertos grupos decidieron atacar o utilizar la resección endoscópica cuando solamente hay lesiones sospechas. Se hicieron un estudio aleatorizado que compara la resección endoscópica con la resección endoscópica más ablación por radiofrecuencia. Incluyeron 25 pacientes en el grupo de resección endoscópica sola y 21 pacientes en el grupo a quienes se les realizó resección endoscópica más RFA. Encontraron resultados similares para ambos grupos en términos de la respuesta total de la neoplasia, en términos de la respuesta completa a la metaplasia intestinal. El grupo con resección endoscópica y sin ablación obtuvo un mejor resultado en este caso. Pero lo interesante aquí es ver los resultados de la estenosis, que fueron más altos para el grupo a quien no se le hizo ablación con radiofrecuencia. La diferencia es significativa. Es importante anotar que en el grupo de resección endoscópica más RFA, tenemos cuatro pacientes a quienes se les tuvo que hacer un tratamiento de rescate. En base a este estudio anotarizado, el mismo grupo realizó un estudio multicentro. Realizaron varios estudios multicentro. Uno fue publicado en 2015 y el segundo hizo un análisis de estudios de conseguimiento a largo plazo que fueron publicados en Gastroenterology. Pueden ver que la tasa de residua es muy baja y la erradicación completa de la displasia de alta grado. También es importante la estenosis esofágica es muy baja, que era por supuesto el objetivo del tratamiento. La resección pudo ser minimizada, sin embargo, los médicos tratantes no dudan en hacer un tratamiento por circunferencia para eliminar todo el Barrett. La mayoría de estos estudios realiza RFA después de la resección endoscópica. En base a este estudio, las guías se concluyeron que la endoscopia es el tratamiento de primera línea para la displasia de alto grado y el adenocarcinoma. La resección proporciona la mejor histología y todas las anomalías visibles, sin importar el grado de displasia, deben ser removidas por medio de una técnica de resección endoscópica con el fin de obtener la mejor estadificación histopatológica. Después de la resección endoscópica de las anomalías visibles que pueden contener cualquier grado de displasia o de neoplasia, la erradicación completa del epitelio remanente de Barrett debe ser realizada de preferencia con ablación de radiofrecuencia. Pero podemos ir más allá de estas guías porque, como podemos ver, es difícil detectar todas las lesiones neoplásicas. En estos dos estudios que ven aquí, vemos que las lesiones neoplásicas, en la mayoría de los casos, se encuentran en dos zonas, que ven aquí a las 12 y a las 3. Sin embargo, no tenemos una explicación oncológica para esto. La explicación seguramente es que uno puede ver mejor y tomar biopsias más fácilmente de las lesiones que están en esta zona, lo cual querría decir que estamos pasando por alto las lesiones en las demás zonas. Existen unas series quirúrgicas publicadas con 25 pacientes con displasia de alto grado sin lesiones endoscópicas, y en esta serie quirúrgica, 12% de los pacientes tenían una invasión de la submucosa en la porción quirúrgica. Es la única serie que existe de este tipo. Según el registro de pacientes del Reino Unido, la tasa de resección de lesiones sospechosas previas a la ablación por radiofrecuencia se incrementó pasando del 48 al 68% entre 2008 y 2013. En paralelo a esto, una disminución de las residuos pasando de 13% a 2%, mostrando que seguramente las lesiones hoy en día son más fáciles de ver, de detectar. Sin embargo, es difícil detectar todas las neoplasias. La baja tasa de R0 en estos estudios de disección endoscópica de la submucosa nos demuestra que es difícil identificar los límites de la resección. Entonces, ¿podemos confiar en las biopsias pre-resección para detectar todas las lesiones? Seguramente no, de acuerdo con los estudios publicados, los estudios sobre histología. En 2007, nosotros publicamos un estudio donde analizamos 41 casos de displasia de alto grado. Como pueden ver, encontramos 8 carcinomas de la submucosa con indicación de resección quirúrgica y sin indicación de acuerdo con la biopsia. No somos los únicos, hubo una publicación realizada por uno de los líderes de Barrett en Europa que participó en las guías ESG. Se encontró que la estadificación basada en las biopsias solamente es correcta en 46% de los casos. Pueden ver, como está marcado en rojo, que para los pacientes en este estudio, 24 de los pacientes fueron mal diagnosticados según la biopsia. Hay otras publicaciones que sugieren lo mismo, que hablan del cambio de diagnóstico, que puede ir de 0 a 48% hasta 75% en ciertos casos. Es decir, que las biopsias no son siempre confiables. La mayoría de las veces es fácil ver lesiones en el esófago, por ejemplo, como lo vemos en esta diapositiva. Sin embargo, hay casos en donde es difícil identificar las lesiones o concluir si se trata de una lesión. Bueno, en este caso vimos una lesión elevada con displasia de alto grado en la biopsia. Sin embargo, después de la resección nos dimos cuenta que solamente se trataba de una metaplasia. Se trataba de una lesión no elevada con displasia de bajo grado. En este caso, en la biopsia pre-resección, después nos dimos cuenta que se trataba de una displasia de alto grado. Según la biopsia, acá se trataba de una displasia de bajo grado. Sin embargo, después de la resección nos dimos cuenta que era una adenocarcinoma. Acá vemos irregularidades de la mucosa. Vemos una displasia de bajo grado según la biopsia pre-resección. Sin embargo, después de la resección endoscópica nos dimos cuenta que era una adenocarcinoma M2. Con la endoscopia de alta definición podemos ver mejor las mucosas. Y ver la mucosa mejor nos permite identificar más fácilmente las lesiones. Estas lesiones no siempre son cancerígenas. Nos lo demuestran los estudios publicados donde vemos que hay mucosectomías sin displasia en muchos de estos estudios. En este ejemplo vemos que hay irregularidades en la mucosa. Se trataba, según la biopsia pre-resección, de una displasia de alto grado, después de la resección endoscópica de una displasia de bajo grado. En el segundo caso se pensaba que era, según la biopsia, una displasia de bajo grado. Después de la resección endoscópica nos dimos cuenta que se trataba de una metaplasia. Entonces, la pregunta es si se debe realizar una RFE o una mucosectomía. No tenemos una histología pre-resección confiable. Sabemos que la detección de la neoplasia es difícil. Hay una tasa baja de R.O. según los estudios de ESD. Existe un estudio en Estados Unidos que nos demuestra que realizar una RFA antes de la mucosectomía puede haber un alto riesgo de fracaso del tratamiento comparado con el RFA solo. Esto está basado en un estudio de cuatro centros en Estados Unidos. Debemos realizar una resección radical o una resección multimodal. El principal argumento para la multimodal es la estenosis esofágica. Sin embargo, sabemos que el riesgo de estenosis esofágica puede incrementar según el tamaño de la resección. Y hoy en día sabemos que podemos evitar la estenosis utilizando esteroides. La resección endoscópica nos permite una histología más completa. Sin embargo, la respuesta completa de la neoplasia y la residiva presentan tasas similares. En las terapias multimodales, sin embargo, debemos entender que la definición de la resección endoscópica varía según los estudios. La resección endoscópica puede extenderse a la hemicircunferencia del esófago según el estudio EURO2. La resección endoscópica, cuando el barret tiene más de 5 centímetros, tenemos un riesgo de fracaso en la erradicación completa del barret. Podemos, por lo tanto, proponer que si el barret es inferior a 5 centímetros, que se realice una resección. Y se recomienda que si el barret es superior a 5 centímetros debido al alto riesgo de estenosis y de fracaso de tratamiento, que se minimice la resección y que se opte por una ablación con radiofrecuencia. Esta regla tácita se confirma en el Registro de Radiofrecuencia de Estados Unidos, donde hay 1.263 pacientes en 148 centros. Y se ve que el barret era más corto en el grupo de mucosectomía, 4.6 centímetros versus 5.4 centímetros. Simplemente quería recordarles aquí que la disección endoscópica de la submucosa es exitosa para el tratamiento del barret, sin embargo, se debe aplicar en el caso de sospecha de invasión de la submucosa para poder hacer una resección en un solo bloque. En conclusión, la terapia endoscópica es la terapia de primera línea para el tratamiento de la displasia en el esófago de barret. El objetivo del tratamiento es evitar el tratamiento local de lesiones metastásicas y por lo tanto la resección debe ser el primer paso en el tratamiento. La erradicación del barret remanente disminuirá la residua significativamente, sabiendo que las residuas no se pueden tratar en todos los casos por una endoscopia curativa. Y uno de los puntos más importantes es el siguiente, la evaluación de la endoscopia preterapéutica debe ser el primer paso. Esta evaluación es difícil y la histología no siempre es confiable. Muchas gracias. Muchas gracias.